Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En otro intento absurdo por endiosar al dictador, sus fanáticos celebraron su cumpleaños 2024, con una narrativa digna de un mal guión de propaganda. Aseguran que Daniel Ortega lleva 79 años luchando por la libertad de Nicaragua. Según esta versión, el tirano habría salido del vientre de su madre listo para combatir. Una ficción difundida con bombos y platillos por los medios bajo su control, como el 19 Digital y el Canal 8, este último manejado por su hijo Juan Carlos Ortega Murillo. No importa cuán ridícula sea la historia, el aparato mediático oficial la respalda, generosamente financiado con los recursos de un pueblo que vive en pobreza extrema mientras los Ortega Murillo se bañan en lujos. La realidad detrás del mito es otra. Reclutado por su hermano Humberto Ortega, el joven Daniel se destacó no por su combate revolucionario, sino por sus habilidades de asaltante, robando bancos y negocios para financiar su causa. Aunque sus años más duros de lucha contra el somocismo, los pasó encarcelado, lejos de los verdaderos enfrentamientos. Su glorioso regreso solo ocurrió cuando Somoza ya había caído, tras un exilio en Cuba y Costa Rica, donde, lejos de ser el héroe que hoy pregonan, estuvo envuelto en escándalos de abuso contra su hijastra Soilamérica, crímenes que la dictadura nunca permitió que fueran juzgados. Cada cumpleaños, sus aduladores se esfuerzan por congraciarse con el dictador y este 2024 no fue la excepción. La historia inverosímil esta vez es que Daniel Ortega lleva 79 años supuestamente entregado a la lucha por la libertad de Nicaragua, lo que en tal caso indicaría que desde que salió del vientre de su madre, el caudillo está en combates históricos. Así lo publicaron medios de la familia dictatorial como el 19 Digital o el Canal 8, que dirige el hijo de la pareja con fondos del Estado, Juan Carlos Ortega Murillo. Daniel Ortega fue reclutado por su propio hermano Humberto a las filas del sandinismo, donde las únicas habilidades que le descubrieron eran las de asaltante. A esas tareas se dedicó prácticamente desde su adolescencia. Asaltaba bancos, pulperías y camiones repartidores, según testimonios de él y de otros excombatientes. En 1967 fue apresado por un asalto a la sucursal Kennedy del Banco de Londres, ubicado en Managua. A pesar de que participó en muchos asaltos más y en la muerte de un oficial de la Guardia Nacional, solo fue condenado por ese delito. Sus aduladores dicen que lleva toda su vida en combate, pero los años más álgidos de la lucha contra Somoza, él los pasó en prisión mientras sus compañeros morían enfrentados con los hombres de Somoza. Luego de ser liberado por un comando en 1974, se fue a Cuba y luego a Costa Rica, donde se escondió y se dedicó a cometer abusos contra su hijastra Soilamérica, los cuales nunca fueron condenados. Ortega regresó al país solo cuando supo que Somoza había dejado el poder. El último acto de abuso de poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo es la confiscación del prestigioso campus del Incae en Managua, valuado en 20 millones de dólares, para construir un centro oncológico nacional, que dicen beneficiará al pueblo nicaragüense. La dictadura promociona este supuesto logro, médico, como si fuera una obra desinteresada, mientras ignora que el terreno, de más de 95 manzanas y valorado en millones, fue arrebatado ilegalmente a una de las instituciones educativas más prestigiosas de la región. Con el disfraz de promesas de alta tecnología y atención especializada, el régimen pretende justificar su expolio, aprovechando la estructura y los recursos que otros construyeron. Irónicamente, mientras el régimen pregona un futuro de 80.000 consultas oncológicas y servicios quirúrgicos, la realidad de las confiscaciones previas revela una historia de promesas incumplidas y edificios vacíos. Esta farsa de obra humanitaria solo enmascara el saqueo y la tiranía que han despojado a Nicaragua de su desarrollo educativo, buscando disfrazar de altruismo una apropiación descarada de recursos que jamás fueron suyos. La dictadura de Daniel Ortega instalará el Centro Oncológico Nacional Dr. Juan Ignacio Gutiérrez Zacasa, en el campus que confiscó ilegalmente en septiembre de 2023 al Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE. El régimen de Ortega informó este lunes 11 de noviembre de 2024 que desarrollará el centro médico en cuatro etapas y concluirá en marzo de 2025. La vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, anunció la instalación del centro sin mencionar que lo harían en la propiedad robada al INCAE. Ese centro que empezará a trabajar el 8 de marzo, entregándolo a las familias y en particular a las mujeres de nuestra Nicaragua. Hoy por la tarde se estará presentando desde el Ministerio de Salud. La propaganda oficial cita, este moderno centro brindará atención médico-quirúrgica a los pacientes con cáncer en todo el país, dispondrá de equipos de alta tecnología y contará con personal especializado en diferentes áreas de oncología. En septiembre de 2023, el régimen canceló la personería jurídica del INCAE y ordenó la confiscación de sus bienes, muebles e inmuebles con el argumento de que incumplían obligaciones ante la Dirección General del Registro y Control de Organismos sin fines de lucro. En ese momento, horas después de la cancelación, la entidad educativa reconoció el hecho con profunda tristeza, prometiendo continuar con su propósito de transformar vidas para un mejor futuro de América Latina desde su campus en Costa Rica y posteriormente una nueva sede en Panamá. La confiscación del campus en Managua tiene un valor aproximado de 20 millones de dólares, según fuentes vinculadas al INCAE. Las pérdidas incluyen el terreno, edificios académicos y administrativos, residencias para estudiantes y equipos varios. El ex canciller Denis Moncada, quien hasta hace poco había sido declarado enfermo y por lo tanto incapaz de continuar en su puesto, reaparece milagrosamente con la bendición de Ortega y Murillo como el principal candidato para dirigir el sistema de la integración centroamericana, SICA. Este nuevo intento desesperado del régimen es la tercera terna propuesta tras el vergonzoso fracaso de imponer a personajes de su círculo, como el propio Jaenschke y la diputada Arling Alonso, sancionada por Estados Unidos por corrupción. Esta vez, Ortega y Murillo apuestan por Moncada, su fiel defensor en el escenario internacional, quien se ha dedicado a presentar a la dictadura como una víctima del imperialismo, un discurso ya gastado que ni ellos mismos creen. El régimen parece determinado a extender su influencia en cualquier organismo regional que aún les quede, aunque eso implique empujar a personajes tan controvertidos como Moncada, Alonso o la ministra Joana Flores, famosa por desmantelar centros de protección infantil y expulsar adolescentes en situación de riesgo. El excanciller nicaragüense, Denis Moncada Colindres, encabeza una nueva terna de la dictadura para el cargo de secretario general del Sistema de Integración Centroamericana SICA, después de recuperarse de una supuesta enfermedad, por la cual abandonó presuntamente la cancillería el 5 de septiembre de 2024. Fuentes cercanas a la institución regional detallaron a confidencial que la terna la completan la diputada del Frente Sandinista Arling Patricia Alonso y la titular del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, Joana Flores Jiménez. Los tres están convocados para este viernes 15 de noviembre de 2024 para hacer las entrevistas para el cargo, según una de las fuentes. Otra fuente diplomática indicó que la terna ya fue oficializada, aunque el régimen todavía no la publica en sus medios de propaganda. Además comentó que el próximo viernes habrá sesión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores para presentar la terna. Esta nueva terna sustituye a una enviada a inicio, a inicios de octubre de 2024, luego que la dictadura de Ortega y Murillo fracasó en su intento de imponer en el cargo a su operador político y ahora canciller, Valdrayansky. La diputada Arling Alonso es la única que repite entre los nuevos candidatos. Un experto en relaciones internacionales comentó a confidencial que la candidatura del ex canciller Moncada podría prosperar y ser aceptada por los demás países, ya que el principal argumento para rechazar las anteriores ternas orteguistas es que se trataban de funcionarios sin muchos conocimientos en el servicio exterior. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo enfrenta un panorama oscuro ante el inminente nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado en la administración de Donald Trump. Rubio, conocido por su posición implacable contra los regímenes comunistas en América Latina, ha prometido no dar tregua a la dictadura nicaragüense. Este giro en la política exterior estadounidense coloca a los caudillos del Carmen en el punto de mira de una Casa Blanca que no piensa tolerar la represión y violaciones de derechos humanos del régimen Ortega-Murillo. Con Rubio en el Departamento de Estado, Nicaragua se enfrenta a un potencial incremento en sanciones y presión internacional que podría asfixiar aún más al régimen. La llegada de Trump y Rubio marca el fin de cualquier resquicio de tolerancia hacia las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela, a quienes Rubio ha calificado como enemigos de Estados Unidos. Con su historial de apoyo a políticas contundentes contra sus rivales geopolíticos, como Irán y China, Rubio parece dispuesto a intensificar la ofensiva contra Ortega y Murillo, a quienes ha tachado públicamente de inestables. El nuevo mandatario estadounidense Donald Trump estaría seleccionando al senador estadounidense de origen cubano Marco Rubio como su secretario de Estado. Así lo dio a conocer el medio de comunicación New York Times. Al parecer los caudillos del Carmen no les va a ir nada bien durante la administración del magnate Trump. Y si por la víspera se saca el día, las primeras señales que ha estado manifestando el recién electo presidente de esta nación norteamericana es que no estaría tolerando ninguna dictadura en la región. En el caso de Rubio ha expresado su total descontento con el régimen Ortega Murillo, a quienes ha calificado en diferentes entrevistas de ser personas inestables. Algunos expertos han indicado que el senador Rubio sería la opción más agresiva en la lista de candidatos de Donald Trump para secretario de Estado, ya que en los últimos años ha abogado por una política exterior recia con respecto a los enemigos geopolíticos de Estados Unidos, incluyendo China, Irán y Cuba. Hace dos semanas durante un acto de campaña de Donald Trump, Rubio tildó a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua de enemigos de Estados Unidos, asegurando que durante la administración del magnate, estas dictaduras no tendrán cabida en esta nueva administración. De llegar Rubio a ratificarse como el nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos, se convertiría en el primer latino en ocupar el máximo cargo diplomático de esta nación de Norteamérica.